Me dejaste solo, creíste que iba a morir, fue un error para ti, ahora mueres tú por mí, créelo, aunque te arrepientas, nunca vas a tener un amor tan sincero como el que yo te ofrecí, y ahora eres tú la que me pide, pero es muy tarde ya, rompiste todo, rompiste todo, yo aprendí como actuar, ahora es muy tarde, ya, hoy me siento fuerte, pude reaccionar, todo acabó entre tú y yo, has sido tú quien rompió la amistad, mi corazón vive en libertad, cada minuto se alegra más, aprendí a perder, la próxima vez tendré más cautela, y no dejaré que alguien me arruine lo que yo creé, que alguien destroce lo que tanto amé, que alguien destroce lo que tanto amé, sabré cómo hacerlo, haré nueva vida, iré donde tenga yo que ir, y ganaré.